No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes para todos los que nos van a ver a través de nuestra página. Buenas tardes para los que nos están siguiendo a través de la página oficial de Lidia Martina, de Lidia López. Buenas, bendiciones, ¿cómo están? Que tengan lo mejor de esta hora de la tarde, bueno, para mí es un gusto y un privilegio de poder saludarles. Bueno, creo que no son muchas las personas que nos van a ver, a los que ya nos están siguiendo. Bueno, que Dios les bendiga. Bueno, para mí es un privilegio de poder saludarles en esta tarde. Para mí es una bendición de poder llegar hasta la intimidad de su amable hogar a través de esta transmisión. Bueno, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos tiene con vida, con salud. Dios es bueno con nosotros a pesar de que nosotros le fallamos a Él. Ya somos infiel a Él, pero Él permanece fiel con nosotros. En este momento he hecho esta transmisión para poder animar a todos ustedes. Donde quiera que nos ven, lo que les quiero decir es de que Dios está con nosotros en todo tiempo, en las buenas y en las malas. No importa la situación por lo que tenemos que pasar. A veces nos toca animar cuando estamos pasando por un proceso muy difícil. A veces nos toca orar por enfermo mientras que nosotros estamos peor todavía, imagínense. Entonces, es de entender a la vida. Y tenemos que pasar por muchas pruebas mientras que Dios nos viene con vida, con salud. Hay algo que muchas veces no entendemos. Cuando estamos pasando en un proceso difícil, a veces le reclamamos al Señor. ¿Por qué a mí me toca esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pues, Dios conoce sus propósitos por nosotros. Dios jamás manda una carga que no eres capaz de soportar, que no eres capaz de aguantar. Si tú en esta tarde estás pasando por una lucha, por una prueba, es porque Dios así lo permite. Dios jamás nos abandona en los procesos más difíciles. A veces el enemigo viene para desesperarnos, para decirte que ya no puedes más. Que prepárate, que te vas a morir, que para ti ya no hay solución. Mientras que Dios dice, yo estoy contigo todos los días. Mientras que Dios dice, yo te agarro de la mano. Mientras que Dios dice, yo voy a sanarte. Yo voy a ver por tus necesidades. Muchas veces nos desviamos del camino del Señor. Muchas veces tomamos una mala decisión en nuestras vidas. Muchas veces le fallamos al Señor sin darnos cuenta que todo trae una consecuencia. Muchas veces tomamos el camino equivocado. Mientras que los propósitos de Dios para nosotros no es eso. En esta tarde, con todo mi corazón, yo los quiero animar, hermanos, busquemos del Señor. No hay cosa mejor que buscar del Señor. No hay cosa mejor que estar en la presencia del Señor. Es lo bonito que podemos tener en nuestras vidas. Déjame decirles, amigos, a los que me están viendo. Puedes tener la mejor riqueza del mundo, pero no te puedes salvar la vida. Puedes tener la mejor riqueza de este mundo, pero déjame decirte que tu dinero no te va a salvar. Que tu riqueza no te va a salvar. Si usted se humilla ante la presencia del Señor, si usted busca al Señor cada día, es lo bonito que puedes tener en la vida. Dios les bendiga, hermanos, a los que nos están viendo en diferentes lugares. Dios nos habla con propósito. Si tú estás pasando por una situación difícil, no declares derrota. Declárate en victoria. Dios peleará tus batallas. Lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas, déjalo todo en las manos del Señor. Él se encargará de bendecirte. Él se encargará de sanarte. Él se encargará de todas tus necesidades. De hecho, como humano que somos, le fallamos al Señor. Cometemos sin fin de errores. Y sin pensar que todo esto trae una consecuencia. Horrenda cosa caer en las manos del Señor. Pero a veces no anhelamos, no pensamos eso antes de hacer cosas desagradables delante de la presencia del Señor. Y en la misma palabra de Dios dijo, de ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor nos habla en diferentes formas. Mis animaciones para todos ustedes. Ustedes dirán, ¿por qué la hermana dice esto? Yo sé por qué estoy diciendo estas palabras. Se lo digo por experiencia. Se lo digo con todo mi corazón. Que cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor te habla de una manera muy especial. Y lo bueno es que Dios nos habla con tanto amor. Quien nos habla con mucho aprecio hacia nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es de que seamos salvos. Lo que Dios quiere para nosotros es de que nos humillemos ante la presencia del Señor. Usted, que está en los placeres del mundo, usted que está en el pecado, en la maldad, no vaya a pensar que es la solución de su vida. Los placeres de este mundo se acabarán en algún momento. Los placeres de esta tierra se acabarán en algún momento. Pero recuerda que tienes que estar a cuentas con Dios. Recuerda que un día tienes que entregarle cuenta al Señor. Sigamos adelante, hermanos, buscando del Señor. Luchas llegan en nuestras vidas. Pruebas llegan en nuestras vidas. Momentos difíciles. Momentos que nosotros sentimos que ya no más. Ya ni hambre da. Ya ni ganas de comer. Todo lo sientes amargo. Todo lo sientes. Sientes que el Señor ya no te responde. Sientes que el Señor ya te dejó. Sientes que el Señor está lejos de ti. Pero no, Él te ama con mucho amor. Y Él te habla con tanto amor. Acércate a los pies del Señor. Usted, hermano, que está en los caminos del Señor. Y usted se ha desviado de la gracia de Dios. Él te ama con tanto amor. Él quiere hablarte de una manera muy especial. Él te dice, hijo mío, hija mía, ¿qué te pasa? ¿Acaso te hace falta la comida? ¿Acaso te hace falta el dinero en tu bolsillo? No. Quizás no cuentas con lo necesario. Pero con que tengas aliento de vida. Es de darle gracias al Señor. Déjame decirles. Cuando una enfermedad llega en tu vida. Cuando una situación llega en tu vida. Aunque tengas dinero. Aunque tengas riqueza. Ya nada de esto te podrá salvar. Ya solo la gracia del Señor. Ya solo la misericordia del Señor llegará en tu vida. Así que mis animaciones para todos ustedes en esta tarde. Busquemos del Señor. Gracias a todos. A los que nos siguen a través de esta página. Pues vamos a seguir anunciando la palabra del Señor. Esa es la promesa que hemos hecho con Dios. Ese es el anhelo más grande de mi corazón. Mientras que Dios me dé vida. Mientras que Dios me dé la salud. Vamos a seguir anunciando la palabra del Señor. Vamos a seguir anunciando la palabra del Señor. Hermanos. No hay cosa mejor. No hay cosa mejor. Se los digo con todo mi corazón. Desde lo más profundo de mi corazón. No hay cosa mejor que buscar la presencia del Señor. No hay cosa mejor que humillarnos en la presencia del Señor. Usted no le ponga importancia a las críticas, a las burlas. Tal vez la gente se levantan contra ti y te burlan. Eso no importa. La persona te puede señalar. La persona te puede decir sin fin de cosas. Pero con que Dios te toma en cuenta en su presencia. Es lo más importante en nuestra vida. En este momento me tomé este tiempo. Nació de mi corazón de poder hablarles un momento. De la gracia de Dios. De la misericordia de Dios. Usted dirá. Ah, la hermana dice así porque está bien. Porque ella está bien. Porque sin embargo Dios le ha bendecido. De hecho sí Dios me ha bendecido. Pero usted no sabe en qué situación estoy pasando. No sabe. De igual manera yo. El único que sabe todo es el Señor Jesucristo. Él es el que puede examinar nuestro corazón. Nuestra mentalidad. De lo contrario nosotros no somos nada. Pero no se rinden las situaciones. A veces a mí me toca animar cuando estoy pasando por momentos difíciles. A veces yo le digo al Señor. Señor, ¿qué voy a decir a tus hijos? ¿Qué voy a decir a tus hijas? Y el proceso por lo que yo estoy pasando. Pero Dios nos pone con un propósito. Dios nos habla con un propósito. A veces cuando yo estoy pasando por momentos difíciles. Le digo al Señor. Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? Luego el Señor me hace entender. Que es necesario pasar por proceso. Imagínense ustedes, hermanos. Si yo no paso por una situación difícil. ¿Qué testimonio puedo dar yo? ¿Cómo te puedo yo confirmar a ti que Dios es grande? Si yo no he visto en mi propia vida. Si yo no lo he vivido a la gracia de Dios. Yo no puedo mentirles. Decirles Dios es grande. Y si yo no he visto. Entonces, hay situaciones por lo que tenemos que pasar. Y tenemos que comprender que son... Viene de parte de Dios. Dios te pone con un propósito para las vidas. Oremos unos por los otros. Animemos unos a los otros. Si tú estás pasando por momentos difíciles. No declara tu derrota. Declárate en victoria en el nombre del Señor. Y cree por fe que Dios está contigo. En las buenas y en las malas. Le fallamos a Él de hecho. Cometemos sin fin de errores, hermanos. A veces yo le digo al Señor. Señor. Quizás mis pecados ya son abominables delante de tu presencia. Mis errores ya son abominables delante de ti. Perdóname, Señor. En esta hermosa hora de la tarde me he tomado este tiempo. Ya que estoy aquí en casita. Descansando. Después de... Unas actividades. Yo les animo. Busquemos del Señor. Pero hay mucha gente. Sabe qué pasa con ellos cuando están pasando por momentos difíciles. En vez de buscar al Señor. En vez de acercarnos al Señor. Nos alejamos más de Él. Muchas veces le reclamamos a Él. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Si estás pasando con un proceso muy difícil. Es porque Dios lo ha permitido con un propósito. Para que te levantas. Para que testifiques la gloria de Dios. Para que veas la gloria de Dios. Quizás en este momento... Hay mucha gente. Que no podemos llegar en sus hogares. Que por ese medio nos están viendo. A mí me ha pasado esto. Cuando estoy en los momentos difíciles. Siento que ya no puedo más. Siento que aquí nada más. Siento que todo se acabó. Pero veo a un siervo de Dios. A una sierva de Dios. Animando. En las redes sociales. Y nos dice. Échale gana a la vida. Confía en el Señor. El Señor hará. Grandes. Obras contigo. Eso me hace animar. Eso me hace levantar. Y digo. Es cierto. Voy a buscar del Señor. Porque la única solución es el Señor. Yo le digo al Señor muchas veces. Señor. Yo no puedo irme con un brujo. Yo no puedo ir a hacer otra cosa fuera de tu voluntad, Señor. Porque sé que la única solución de todo es el Señor. Quizás en esta tarde los doctores te han dicho que tienes tal enfermedad, que es incurable, que es. Eso decepciona. Eso decepciona. No les voy a decir que no, que somos fuertes, que no. Muchas veces nos debilitamos. Muchas veces. A mí me ha pasado eso. Digo. ¿Para qué quiero la vida así? Mejor muerta que viva. Pero les vuelvo a repetir. Si Dios permite que pasa eso en tu vida, lo hace con un propósito. Y para que tú te levantas, para que tú te pones a cuenta con el Señor. En la palabra de Dios dice, si tú eres llamado para el reino de Dios, tienes que pasar por eso. Si Dios te ha escogido para su reino, Él te tiene que hablar con tiempo para que te pongas a cuenta con Él. Así que adelante en la obra del Señor. Dios es grande, Dios es fuerte. Y yo sé por qué se los digo esto de todo corazón. Que Dios es bueno con nosotros. A pesar de que le fallamos a Él. A pesar de que somos fiel al Señor. Pero Dios es grande. Sigamos adelante, busquemos del Señor. No importa lo que la gente diga. No importa lo que la humanidad te critica, te dice cosas. Eso no importa. No hay que tomarlo en cuenta. Sigamos adelante. En la obra del Señor. Quizás en este momento estás pasando por un momento muy difícil. Quizás sin pensar nada te dieron una mala noticia donde te dicen, tú tienes una enfermedad incurable. Tú tienes una deuda. Y muchas veces nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos. Nos desesperamos. Decimos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? Nos desesperamos. Nos desesperamos. Nos desesperamos. En vez de buscar al Señor. Nos alejamos de su presencia. Reclamándole al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? En vez de darle gracias al Señor, en vez de decirle al Señor, gracias, Señor. Señor, ¿por qué Dios te está hablando con un propósito? Porque Dios quiere que te levantes y que buscas a Él. Dios quiere que te acercas a su presencia. Si en algún momento le has fallado al Señor, solo examínate. Solo dile al Señor, Señor, perdóname. Solo dile al Señor, ayúdame, Señor, a entender los procesos. El Señor te levantará con propósito. Y no te avergüences de hablar del Señor. Pues yo no me avergüenzo porque veo la gracia de Dios en mi vida. Veo que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Y yo les animo, hermanos, busquemos del Señor. No hay lugar más grande que estar en los pies del Señor, que buscar del Señor. Yo no sé cuál sea tu situación en esta tarde. Yo no sé cuáles sean sus procesos en esta tarde. Si Dios puso en mi corazón hacer esta transmisión es porque Dios tiene propósito para nosotros. que tú veas tu batalla es grande y que ya no tienes fuerza para seguir luchando. Y que te sientes sin fuerza, te sientes que ya no puedes más. Mis animaciones para todos ustedes que buscan del Señor. Que se acercan a los pies del Señor. Ya verán, ahí van a recibir el consuelo. Ahí van a sentir ustedes el cariño, el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Pero ¿cómo? Es ganar el corazón del Señor. Es ganar el corazón de Jesús. ¿Y cómo? Humídate ante su presencia. Búscale al Señor. Dios es grande, Dios es fiel con nosotros. Y yo he dicho al Señor, Señor, yo no me avergüenzo de hablar de tu gracia, de tu poder. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto la gracia de Dios y lo seguiré viendo. He visto, he experimentado que Dios ha sido grande con mi familia. Y no dudo que Dios es grande. No dudo que Que todo lo que nosotros anhelamos El Señor nos bendicirá. Adelante en la obra del Señor. Busca del Señor. Muchas veces pasamos por Yo puedo verte bien, yo puedo verte Estás bien, ustedes me pueden ver bien Pero cada quien sabe los procesos que pasan. Y bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios. Yo le digo al Señor, gracias Señor. Porque solo así me acerco a tu presencia. Cuando hay un toque Cuando Dios nos toque Es porque Solo así nos acordamos de Dios. Porque cuando todo nos marcha bien Todo nos va bien También a veces nos olvidamos del Señor. A veces nos alejamos de su presencia. Pero gracias a Dios que Él nos ama Que Él nos Que Él nos habla con tanto amor Y de esa manera Y de esa manera nosotros nos acercamos Ante su presencia. Dios es grande, Dios es fuerte. Sigamos adelante hermanos Buscando del Señor. Cada quien tiene un proceso Cada quien pasa por su momento difícil La lucha que yo estoy pasando La lucha que usted está pasando Solamente sabrá Dios y usted Pero mis animaciones es para todos Bien sea que vivamos o moramos Pero Lo más bonito es buscar de la presencia del Señor Lo más lindo es acercarnos a los pies del Señor Saludos para todos Gracias a todos por los que están comentando Gracias por seguir la página Que Dios les bendiga Que la gracia de Dios sea con todos ustedes A mí me toca el corazón De ver a alguien Hace poco estaba viendo un video De una persona Que es de por De por estas áreas Está pasando por un momento difícil Y me dio el corazón de ver Le pido al Señor que dio la ayuda Porque no es nada fácil No es nada fácil Cuando llegan los Momentos duros en nuestras vidas Sentimos que ya no más Sentimos que ya no queremos vivir más A veces decimos Mejor muerto que vivo Pero Dios tiene propósito En nuestras vidas Yo les animo Sigamos adelante Busquemos del Señor Reúne a su familia Reúne a sus hijos A su esposo A su esposa Únase En oración Buscan del Señor Porque Dios es grande Y usted no vaya a pensar Que al contar tus problemas A tu vecina A tu amigo A tu amiga Es la solución No Yo creo que la única solución De todo es el Señor Jesucristo Porque nada Puedes tener el mejor amigo Del mundo Pero cuando estás pasando Por un proceso difícil Nadie se acerca a ti Nadie te va a decir Cómo estás Vengo a apoyarte En oración Vengo a orar por ti Eso es imposible Tú tienes que enfrentar todo Solo con tu familia Pero de hecho No estás huérfano No estás huérfano Dios está contigo A pesar de que nosotros Le fallamos a Él Pero Él permanece fiel Con nosotros Él es grande Él es poderoso Así que Adelante Échale ganas A la vida Dios peleará Tus batallas Él peleará Por ti Nosotros no podemos Hacer nada Con nuestra propia fuerza Por lo más fuerte Que eres Por lo más Por lo demás Que tengas La mejor riqueza Del mundo Porque tengas Dinero Nada de eso Te salvará Solamente la gracia De Dios Solamente la misericordia De Dios Es el que nos puede ayudar Adelante hermanos De verdad Con todo mi corazón Yo les animo Adelante Saludos Allí Hermana Soy Lita Castro Dios la bendiga Sierva Dice gracias Alan Hernández Bendiciones Amigas Saludos Felicidades Dice gracias Muy amable Usted amigo Que me está viendo Amiga Y quizás Usted no ha llegado A los pies del Señor Hoy es el momento Hoy es el tiempo Que acercas A la presencia Usted dirá Será que Dios Me perdone Por mis pecados Será que Dios Me va a perdonar Por tanta maldad Que he hecho En la misma palabra Del Señor Dice Si mi pueblo Silviare Y buscare Mi rostro Yo iré Desde los cielos Su clamor Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Es obvio Que no te sientes Bien Haciendo pecados Es obvio Que no te sientes Bien Fallando A Dios Tu conciencia Te lo dice No estás Haciendo Nada bien Pero Dios Dios te quiere Perdonar Dios te llama Su presencia Él te dice Ven a mí Todos los que están Cargados Y cansados Yo los haré Descansar El Señor Te quiere dar la mano El Señor Te quiere ayudar Alan Hernández De donde eres Dice Son de aquí De Zacapulas El Tichero Adelante En la hora Del Señor Yo les quiero Animar En esta tarde Amigos Amigas Acepta La palabra Del Señor Acércate A los pies Del Señor No importa Lo que digan La gente De ti Tus amigos Te burlan Y de hecho Luchas tenemos Que pasar En estas vidas Mientras que estamos En vida Siempre llegarán Dificultades El Señor Jesucristo Dijo Con dificultades Se salvará El justo Siempre Va a haber Dificultades Pero Dios Es grande Dios te bendice Como les vuelvo A repetir Dios jamás Pone una carga Que no eres capaz De aguantar Si estás pasando Por momentos difícil Hoy en día Si estás pasando Por una deuda Si tu familia Te rechaza Te abandona Si tus amigos Te dejan Si tus amigos Te desprecian Eso no importa Con que Dios Te bendice Con que Dios Te ama Con que Dios Te toma en cuenta Es más que suficiente No esperes Nada de este mundo De esta tierra No esperes Nada de tus amigos Solo esperes De la gracia De Dios Del favor De Dios Que quieras Ser en tu vida Así que Dios Les bendiga Sigamos adelante En la obra Del Señor Bendiciones Dios bendiga A nuestro hermano Cantante León Verganza Dice Buenas tardes Hermana Ánimo En tu ministerio Bendiciones Gracias Dios les bendiga Nos unimos En oración Hermanos Les suplico Sus oraciones Por mi vida Por mi salud Que Dios Me ayuda En la misma Palabra De Dios Nos enseña Animados Unos A los otros Así que Adelante En la obra Del Señor Dios les bendiga Saludos Allí a todos Mucho gusto Ánimo Amigas Saludos Desde Los Ángeles California Mucho gusto Soy Alan Dice Gracias Dios te bendiga Soy Alan Dice De México Me gusta Tú Peticiones Dice Gracias Muy amable Lo les bendiga Saludos Cordiales Bendiciones En esta tarde Gracias Gracias por Seguir la página Compartan Esta transmisión Si es posible Para que estas Palabras Llegan a otras Vidas Donde quizás No podemos Llegar Usted dirá Yo no soy capaz De hacer una Transmisión Animar Allí Al pueblo De Dios Usted dirá Yo no puedo Predicar La palabra De Dios Pero con que Usted comparte Nuestra transmisión Usted es parte También Usted es parte De la predica De la palabra Del Señor Comparta Nuestra transmisión De hecho Le fallamos Al Señor Cometemos Errores Como humano Que somos Pero Dios Es fiel y justo Para perdonarnos El Señor Es bueno Con nosotros El Señor Nos ha fortalecido Hermanos Como ustedes No se imaginan Si yo les contara La situación Por lo que estoy pasando Pero llegará Un día Que vamos a hacer Una transmisión Donde vamos A contarles Todo La obra Del Señor Y eso Creo Porque En el nombre De Jesús Declaro Que eso Sea de bendición Dios les bendiga Adelante La obra Del Señor Dios les animo Busquemos Del Señor Mientras que podamos Mientras que estamos En vida Porque ya estando Uno enfermo Ya para que Hay que Hay que buscar La presencia Del Señor Mientras que Dios Nos tiene Con vida Con salud Porque ya Porque ya enfermos Se los Confirmo Se los Digo Que ya no Tenemos Las fuerzas Ahí es donde Yo me recuerdo De Ezequías Ezequías Le buscaba Al Señor Ezequías Entregó Toda su vida Al Señor Trabajó En la obra Del Señor Como muchas veces Nosotros Ahorita Hay mucha Posibilidad De trabajar En la obra Del Señor Muchas veces Decimos Oh pero yo No tengo Privilegio En la iglesia Oh pero a mi No me toman En cuenta En la iglesia Eso no importa Tú no vas A la iglesia Por interés De un privilegio Por interés De algo Tú trabaja En la obra Del Señor Limpia La casa Del Señor Si puedes Llevar flores En la casa Del Señor Si puedes Colaborar Algo En el templo Hazlo Es mucho Más grande Que un privilegio Dios te da El privilegio De colaborar En la iglesia Dios te da El privilegio De hacer Algo En la casa Del Señor Ya verás La recompensa Que el Señor Te va a dar Muchas veces Decimos Ah a mi no Nadie Me toma en cuenta Eso no importa Con que Dios Te tome en cuenta Es más que suficiente No esperes Nada de tu pastor No esperes Nada de tus hermanos No esperes Nada de los líderes De la iglesia Confía Confía en el Señor Entrégate En los brazos Del Señor En la palabra De Dios Dice que Dios Nos recompensa A nosotros Cuando regalamos Un vasito De agua A alguien Y mucho más Si tú haces En la presencia Del Señor Si tú haces En la casa Del Señor Si tienes La posibilidad De colaborar De ofrendar De hacer Todo lo que Dios Quiere para nosotros Dios te va a recompensar De una manera Muy especial Felicito A muchos Jóvenes Felicito A muchas señoritas Que colaboran En el templo Que colaboran Con su pastor Que colaboran En la iglesia Mandan Sus ofrendas Para la obra Del Señor Es una gran bendición Para muchos Dicen Ah bueno Ellos lo hacen Para negocio Ellos Porque quieren Dinero No es eso Gracias a Dios Dios nos ha bendecido Gracias a Dios Dios nos ha dado Tres tiempos de comida Gracias a Dios Nos ha dado Ropa de vestir Nos ha dado Un pedazo de techo Gracias a la misericordia De Dios Pero es necesario Que nosotros Actuemos Es necesario Que nosotros Con nuestra actitud Dios nos va a recompensar Hermanos Dios nos va a recompensar Si tú tienes La posibilidad De colaborar Con una persona Muy necesitada Magnífico Dios te va a recompensar En grande ¿Sabe por qué? Se lo digo De experiencia A mí no me gusta Publicar Cuando colaboro Cuando Cuando Les hago regalar Algo a mi prójimo En la palabra De Dios Nos enseña Si das Con la mano derecha Que no lo sepa La mano izquierda Hazlo de todo corazón Si tú tienes La posibilidad De colaborar Con una familia Que no tiene nada Muchas familias Están pasando Por necesidad Hoy en día A veces nosotros Ni agradecidos Con Dios Ustedes Cuando Dios Nos ha dado comida A veces Desperdiciamos La bendición La bendición Que Dios Nos da A veces Nosotros Sin darle Gracias al Señor Sin extender Nuestras manos Sin decirle Señor Gracias Por mis alimentos Gracias Señor Por tus bendiciones A veces A veces Ni damos Gracias A Dios Cuando otras Familias Están pasando Por proceso Difícil No tienen La posibilidad De tener Un trabajo Como tú Lo tienes Dale Gracias Al Señor Levanta Tu mano Dígale Al Señor Gracias Señor Por bendecirme Gracias Señor Por mi trabajo A veces Hacemos promesa Ante la gracia De Dios Y no lo cumplimos Esos son Los errores Que cometemos Ante la presencia Del Señor Pero hoy En esta tarde El Señor Te quiere Hablarte Dice Acuérdate De donde Has caído Y hazlo Las primeras Horas Si no Vendré A ti Imagínase Ustedes Hermanos Dios es Grande Dios es Bueno Les animo Sigamos Adelante Bendiciones Feliz tarde Para todos En Otra próxima Oportunidad Estaremos haciendo Otra transmisión Que Dios Les bendiga Que Dios Les bendiga Les amo De todo corazón Hermanos De veras Dios es grande Con nosotros Algún día Estaremos contando Nuestro testimonio Lo que Dios Hace con nosotros Eso lo creo Por fe En el nombre Del Señor Eso lo creo Por fe En el nombre De Jesús Que Dios Es grande Y no me avergüenzo De decirlo Que Dios Es bueno A pesar A pesar De que yo Le he fallado A él A pesar De que yo Quizás He cometido Errores Pero Dios Con su Gracias Con misericordia Nos bendice A veces A veces veo Las transmisiones Donde nuestros hermanos Allí andan Animando Eso me hace Activar mi fe Ante la presencia De Dios Ese me hace Animar a mí También Digo Voy a seguir Es cierto Que Dios Es grande Es cierto Que Dios Hace obra Es cierto Que Dios Hace milagro Lo que los doctores No lo pueden hacer El mejor doctor Lo hace Entonces Comparten nuestra transmisión Que Dios Les bendiga Feliz tarde Para todos Deseo bendiciones Y que la gracia De Dios Sea con todos Ustedes Sobre todo Buscan al Señor Que es lo más Importante Saludos allí A nuestra hermana Solista Candelaria Tojín Sierva Dios la bendiga Dice gracias Muy amable Gracias Por apoyarnos En oración Gracias Dios les bendiga Dios conoce Los procesos Que estamos pasando Pero Dios También tiene La solución De todo La última palabra Lo tiene Dios Dios es grande Dios es fuerte Dios es poderoso Bendiciones Adelante A ustedes A ustedes Que tienen Ministerio Quizás Están pasando Por lucha Por prueba Porque el enemigo También se ha levantado Fuertemente Contra los siervos Del Señor Buscando Enfermedades Deudas 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 Felicidades 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 Gracias.